hola mis amigos miren qué bonitos ponederos con capacidad para 18 nidales hemos elaborado en este vídeo te voy a enseñar el paso a paso para elaborar este tipo de ponederos artesanales te voy a brindar cuáles son todos los materiales que utilizamos y las medidas o dimensiones de las tablas utilizadas espero te quedes hasta el final y recuerda que en raza agropecuaria el conocimiento es para compartir y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.